Dando un toque, joder, es que se me bugueo tío, justo, me pegó un lagarto y yo no tío, justo Tienes tablet tú, ¿no? No, habrá que subir un poco para arriba, a ver, que te marca la tablet, vale, a ver si están parando en el agua, yo creo ¿Te marca algo más cerca por aquí, Diego? No, pero está muy lejos tío Tienes máscara, sí, eh Vale, sí, sí, que te lo veo ahí Toma, pilla esto para que puedas pillar un ataque aéreo O sea, un wow, Diego, cuando se ponga lo de liquidación Te marca para ahí Mira, 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 ahí abajo en el agua, mira, mira el mapa, mira el mapa, mira el mapa pegándose Está aquí, está aquí, Diego Liquidación activa, precios de las estaciones de suministros ajustados No, cambiarán de lado, creo No, es uno que Abatido, abatido, vamos, vamos Muerto, vámonos de aquí No, 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 mierda Pero sí, a ver, yo quiero ver esa baja otra vez, tío Encima, ¿cómo me puedo matar con un arma del suelo, tío? Venga, anda, así te... Lo dejé a... Lo dejé a una, tío Nada, joder Marchaste No, no, lo fundes, eh Que tiene armas del suelo, lo fundes Nada más que salga yo, funda O sea, tiene que estar por aquí No, joder Puto gas Uy, uy, eh Me rindo, me rindo Ya saldré otra vez Me joder Joder Puto gas, tío Me hace un puto desarmes del suelo, tío Venga, se me ha liado Eh, no, 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 no me saques Es que tengo reaparición Aguanta, aguanta Cuatro segundos Aguanta, tira No tienes... Ah, y ahora sí Joder No, no, tira dos Pero cómo me pueden disparar Cuatro personas distintas, tío Cuatro personas me dispararon Vaya heavy, Diego Cuatro personas, tío ¿Aquí puedo ir callada contigo? Aquí hay un pila de gente, Diego Arriba en los tejados, ¿eh? Aquí hay uno, aquí Muerto Ni puta idea, Diego Creo que viene ahí Lleva a escudo el gocho, tío Lleva a escudo el gocho, tío Lleva a escudo el gocho, tío El enemigo ha desplegado una estación de suministros. Vendrá por arriba. Vale, hay que intentar ir bordeando, Diego, tío. Vamos bordeando por los edificios. Ya, ya, pero hay que ir bordeando, Diego, igual que íbamos. Es que si vamos de frente nos va a... se va a coscar la pena, tío. ¿Qué ataque? Estáis perdiendo terreno. ¡Vamos! ¡Vamos! Uno muerto. Bordea, bordea, bordea. Hay un tipo ahí dentro, eh, a la derecha, Diego. A la derecha según entras, eh. No, no, no. El gas. Joder, tío. No. El gas. Joder, tío. Tira por el agua Métete por dentro Llego, intenta cruzar para aquí conmigo que estoy en zona Uff El bus, el bus, dos, dos No pasa nada, no pasa nada Cuidado el agua, eh Está aquí por debajo del agua Es uno solo, eh, Diego La tenemos ganada, está en el agua, no te tires por él No lo veo Vamos a por él Toma ya, vamos Tampo el culo Hostia, vaya bien que lo hicimos, 15 bajas Ahí tienes tu primera victoria en Mondel Ya, tío, pero Diego, pero se tenía que acabar la movida por los gas Qué buena, tío, 15 bajas Sí, sí, 15 en total, tío No, 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 no. Tartos en pointa ¡Gracias!